Un total de 23 fardos de droga fueron incautados la madrugada de este lunes luego de un enfrentamiento que se registró en el sector de Bruce Laguna, gracias a Dios. De acuerdo con el informe de las Fuerzas Armadas de Honduras, el hombre que piloteaba la avioneta al sentirse acorralado inició el enfrentamiento. Durante el enfrentamiento se reportaron daños en el helicóptero de la Fuerza Aérea con perforaciones en su fuselaje. El piloto de la narcoavioneta de quien se desconoce la identidad fue requerido por las autoridades en las próximas horas será presentado ante las autoridades correspondientes.